Los restauranteros están cerrando en inversiones estatales muy bien, es lo que platicaba hace rato, hay grandes restaurantes, grandes corporativos restauranteros que están llegando al estado, están llegando al norte del estado, están llegando a Tulum, hay una reactivación económica sustentable para ciertas partes, hablando del turismo gastronómico, uno de los mayores municipios que tienen una derrama económica restaurantera es Cancún, es Benito Juárez, es Solidaridad y es Tulum. Entonces creo que van a reactivar bastante bien, estamos tratando de generar también esa perspectiva de tratar de atraer a nueva gente trabajadora con experiencia gastronómica que se llevó la pandemia, que no han regresado, hemos tratado de hacer mesas de trabajo en los municipios, cada uno de los presidentes de Canirac, yo como representante del estado, pues bueno, tratar de también ver la manera de cómo sí se puede que regresen a Cozumel, la gente, cómo sí se puede que regresen a Solidaridad y pues bueno, también en Puerto Morelos que hemos estado tratando ahí también de meternos para ver esta reactivación que viene fuerte, pero al final del día también la perspectiva es diferente en cada municipio, ¿no? Entonces no es lo mismo Puerto Morelos que Isla Mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se reactiva más fuerte Puerto Morelos un domingo que Isla Mujeres, ¿no? Entonces y en tres semanas, pues obviamente esto se vería más cuando hay vacaciones, ¿no? Y pues bueno, de cierta manera no todos los municipios se visten igual, ¿no? Entonces aquí como ya es una ciudad, una ciudad grande, Benito Juárez, Cancún, pues obviamente la activación en los medios restauranteros y gastronómicos es mucho más fuerte. Entonces aquí es donde se junta más la inversión gastronómica turística de restaurantes con valores de más de 20 millones de pesos. Entonces todavía estos restaurantes están tratando de ver cómo sí llegar a unos buenos números porque en sus ciudades natales pues obviamente apenas van poco a poco. Porque pues no han estado tan, tanto la reactivación como estuvo aquí, ¿no? Aquí vivimos el 6 de junio del año pasado y estuvimos un buen rato tratando de generar, generar, generar y ahorita somos una ciudad a nivel mundial de las primeras 15 ciudades más turísticas del mundo, ¿no? Entonces esta parte de la inversión pues es bastante fuerte, ¿no? ¿De cuánto podemos estar hablando para las ciencias de 2021? Mira, no tengo el número exacto, pero sí tengo los números de qué tanto restaurante van a abrir con un valor más arriba de los 20 millones. Son 6 restaurantes que cada uno va a estar contando con aproximadamente entre 40 a 35 personas trabajando ahí dentro del restaurante. Pero sobre todo también, no nada más dentro, sino fuera. O sea, porque los vendedores, la gente que obviamente al final tiene la distribución de cárnicos, vegetales, etc. Entonces sí, es una reactivación económica fuerte. Por eso también necesitamos gente capacitada en el medio gastronómico y estamos haciendo y fomentando mesas de trabajo para generar y gestionar en el municipio ahorita. Empezando por el municipio de Benito Juárez, hicimos una alianza con la presidenta Mara Lezama para dar una continuidad y una feria del empleo en el municipio con universidades, universidad tecnológica, con Aleps, para generar y gestionar todo eso. Por mi parte, ahora con el semáforo verde que vamos a enterar, ¿cuál es la expectativa del sector restaurantero? Y que también que los rezagados van a tener esta segunda oportunidad. Sí, mira, pues estamos viendo esa reactivación económica fuerte. Estamos tratando de que gestionemos también que el horario se amplíe un poquito más porque, pues bueno, a sabiendas que en los últimos meses no estuvo tan fuerte como hemos querido. Ahorita, pues obviamente con la parte del semáforo verde, pues solamente reactivamos más ya que el 60% de nuestras ganancias como restaurantes son las bebidas alcohólicas. Entonces eso por parte de nosotros va reactivándose. ¿Va muy bien para el cierre de año? Vamos bastante bien para el cierre de año y esperemos que salga mejor para ya a principio de año. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno amigos, estamos aquí transmitiendo en vivo en las instalaciones de Puerto Cancún, donde en unos momentos se va a llevar a cabo una conferencia de prensa entre la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar a conocer, pues alguna información sobre, en ese sentido, ya estamos aquí. Y se retrasó la conferencia, era para las 12 del día. Y bueno, estamos esperando aquí unos momentos más para llevar a cabo esta conferencia de prensa, ya que el titular del área de la Secretaría de Relaciones Exteriores viene desde Mérida. Y bueno, tuvo un retraso en carretera. Así es que en unos minutos más nos conectamos para hacer esta transmisión en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!